Hola que tal amigos, el día de hoy les daré informaciones importantes de lo que está sucediendo entre China, Taiwán y Estados Unidos, pero antes quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, sin más preámbulos empecemos. El presidente chino no ha descartado el uso de la fuerza para poder controlar Taiwán. Xi Jinping en su discurso de año nuevo expresó lo siguiente, los chinos no deben luchar contra otros chinos, estamos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, con la mayor sinceridad queremos la reunificación pacífica de la patria porque es lo mejor para los compatriotas del otro lado del estrecho y para toda la nación. No descartaremos el uso de la fuerza y no reservaremos adoptar cualquier medida que sea necesaria. Me dirijo a la intervención extranjera y a las actividades de un pequeño grupo de activistas independentistas y separatistas. No me dirijo en absoluto a los compatriotas de Taiwán. Para China, Taiwán sigue siendo una provincia aunque funcione como un país independiente desde que terminó la guerra civil de China en 1949. La presidenta de Taiwán siempre ha dejado claro que no permitirá que Taiwán sea un país con dos sistemas, añadiendo que las negociaciones deben hacerse de un gobierno a otro. Está claro de que China solo trata de intimidar a Taiwán para que no siga fortaleciendo sus relaciones con Estados Unidos, el cual siempre le ha brindado su apoyo y siempre ha dejado claro que apoyará a Taiwán en caso de una invasión china. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima.